Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. A este lado, al principio es roja, ¿cierto? Por acá distintos rojos, por acá unos rojos más claritos y en el centro encendido. Y estos ya son como chamizos y cosas que le impiden crecer a la flor. Porque todos en la vida tenemos algo que nos impide como crecer, algo que nos impide extendernos, algo que nos impide poder cumplir nuestros sueños, nuestras ideas. Es como la superación que cada uno tenemos, de que si yo quiero sobresalir, tengo que luchar así tenga muchos obstáculos. Entonces de eso se trata. Segovia es el hogar de Luzana. Sus 18 años los ha vivido en estas calles, entre esta gente y atravesada por lo bueno y lo malo que sucede entre la vida de los segovianos. Yo quise como ponerme en sí yo misma un escudo y ponerle un escudo a los que me rodean en cuanto a estos entornos que muchos no quisimos vivir, pero que nos tocó. Pero en sí que son como una fortaleza, porque para mí vivir en Segovia es una fortaleza, porque muchos de los que no viven acá no tienen las mismas cualidades y las mismas capacidades que tenemos nosotros de enfrentarnos a eso que nos toca vivir. Luzana fue una de las 72 finalistas del concurso Mujeres Jóvenes Talento de Antioquia La Más Educada, realizado en 2012. Y fue una de las seis que se destacó por su liderazgo social entre cientos de mujeres de todo el departamento. Yo estudié en esta escuela, en esta comunidad, entonces sé que esta es una de las escuelas más olvidadas que hay. Estudié muchos años, muy bonitos. Entonces siento como un agradecimiento de que aquí me empecé a formar como persona. Entonces me gusta venir y compartir con ellos de lo que yo alguna vez viví y como una experiencia bonita de que si muchos no se acuerdan de ellos, yo sí me acuerdo de ellos. No se puede jugar con los enemigos. ¿De qué se trata? Yo tengo la lista de ustedes, entonces voy a empezar a llamar uno por uno. La persona que saque se va a parar acá, a mi mano izquierda, y va a llamar a otro compañero con el cual tenga alguna dificultad, que no se hable, o que le caigan mal, que hagan peleado. ¿Y qué vamos a hacer? Ese compañero va a salir y la persona que lo llame le va a decir, yo lo saqué por esto y eso. Entonces es como un cara a cara, entonces le va a decir por qué lo llamó. Y la persona que va a quedar a mano derecha le va a decir también qué opina de esa persona. Luzana es bien conocida entre los jóvenes de Segovia, porque en 2012 fue elegida representante de los personeros del municipio y logró movilizar a muchos de sus compañeros a tomarse en serio los problemas comunes. Tenemos que ser amigos listos. Muchos de los que están acá son mis vecinos, son niños que conozco de toda la vida, son niños que sí he compartido mucho con ellos, que les debo mucho porque gracias a ellos ahora soy lo que soy. Si no hubiera sido por mucho de ellos, no hubiera sido personera, no hubiera logrado tantas cosas que he logrado, entonces es más como un agradecimiento que tengo con ellos, como una forma de volverles de pronto mucho de lo que ellos me dieron y que no se dieron de cuenta. ¿A mí? ¿A mí? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Queridos caballeritos, ¿por qué lo llamaste? Yo cuando estoy en el descanso, usted cada rato está ahora y nosotros estamos jugando y usted comienza a jugar ahora. ¿Sí? Es mentira. Cualquier segoviano puede hablar con orgullo de la riqueza de su municipio y lamentarse de los problemas que traen las ambiciones que lo asfixian hasta poner en riesgo el futuro de los jóvenes. Ustedes saben que yo me escaneé un concurso, ¿se acuerdan? Que me fui a pasear y todo eso. Entonces se llama Mujeres Jovenes Talento. ¿Qué busca Mujeres Jovenes Talento? Que las mujeres nos respetáramos y que nos empezáramos a reconocer como mujeres talentosas, como mujeres con capacidades y como mujeres valoradas. Entonces hoy le trae las vitaminas a las mujeres, se llaman vitaminas de amor propio. Mujeres sin miedo. Luzana hace algo más que opinar o lamentarse. Aporta lo que sabe y entrega lo que tiene para cambiarlo todo. Muchos creen que se necesita dinero y no conozco. Así sea una obra que uno comparta con ellos, les está dando muchas cosas que otros no les dan, como un acompañamiento, gratitud, de que no se sientan como abandonados, de que nosotros nadie venga a visitarnos porque así me sentía yo en mi momento cuando estudié acá, que somos como los aislados a los que todo el mundo olvidó. Luzana está decidida a llegar a la mayor cantidad de jóvenes en Segovia. Después del corte viajará hasta Machuca, un corregimiento afectado por la violencia que ha sometido a sus habitantes y donde la esperan un centenar de jóvenes que quieren contarle de lo sucedido para empezar a reconstruir su futuro. En la categoría de liderazgo social y político, ahora voy a describir a la ganadora. Por su gran aporte en un contexto complejo en el proceso de reparación social con las víctimas de Machuca, Segovia, por su liderazgo y movilización social promoviendo la educación y el trabajo comunitario como generadores de desarrollo, la ganadora en la categoría de liderazgo social y político es Luzana Valdés Berrío del municipio de Segovia. Sabía que me iba a ir bien, que me había ido bien, mas no esperaba que me llamaran allá como el primer puesto. Entonces fue como ese orgullo de saber de que lo pude lograr, que cuando empezaron a describir de una se me vinieron las lágrimas porque sabía que era yo la que había ganado y más cuando el gobernador dijo que el trabajo que se realizaba, que realizaba en Machuca y ya con eso dijo que era yo y sentí como algo como que, no sé, como si todo lo que yo había hecho se estaba reflejando, se estaba agradeciendo de esa manera. Una mujer con talento y con sensibilidad. Luzana trabaja para los jóvenes de Segovia desde la alcaldía. Esta mañana se unen a un grupo numeroso de profesionales de Antioquia la más educada para viajar hasta el corregimiento Fraguas Machuca. Mujer talento es toda aquella mujer que sea capaz de reconocerse, que sea capaz de valorarse, que sea capaz de saber y de entender que tiene unas cualidades las cuales debe potenciar. Tantas cosas que pasan en este mundo y uno muchas veces se queda como allá aislado, como allá en mi círculo, de mí no me pasa nada, ¿cierto? Entonces es como llegar acá y sentir todas esas cosas que ellos de por sí sienten y que les ha tocado vivir, que lo tocan a uno como que, bueno, ¿y qué estamos haciendo por esos muchachos para que no sigan pasando esas cosas? ¿Y qué podemos seguir haciendo para que se forme un escudo en contra de todo lo que les ha tocado vivir? ¿Qué podemos seguir haciendo para que se forme un escudo en contra de todo lo que les ha tocado vivir en contra de todo lo que les ha tocado vivir? La experiencia sin desaparecer en el miedo. Machuca tiene historias que provocan escalofríos y sin duda gente contemple para querer construir una vida en el territorio al que pertenecen. Luzana quiere encontrarse con la vida de muchos jóvenes que tendrán que reconocer sus desgracias para vivir en paz las riquezas que los rodean. En sí, ellos tienen que vivir una violencia que no les toca. Entonces vienen y los atacan de un lado y del otro les contestan. Y ellos están ahí como en el medio, ¿cierto? Y entonces han pasado por todo ese sufrimiento que les ha tocado vivir sin tener que ver con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué venimos acá? Porque es como sanar, curar todo esto por lo que ellos han pasado y darles como otra imagen. De que miren que no están solos, que hay un acompañamiento y que si ellos sí colaboran, que si ellos muestran interés, siempre lo va a haber. La población llega a la escuela buscando una asesoría legal, un diagnóstico médico, hacer una denuncia en defensa de sus derechos, una oportunidad de educación o a exponer cualquier problema. Muy pocas veces el Estado había llegado hasta aquí dispuesto a escuchar. Y bueno, aquí está Freaguas, con los brazos abiertos. Estamos acompañando un taller del programa Entornos Protectores que previene la violencia. Este taller está orientado básicamente para jóvenes y niños, donde les vamos a generar una reflexión de cómo estamos nosotros leyendo el conflicto, cómo participamos de él, cómo lo resolvemos. Y como hablábamos ahorita en ello, ¿qué posibilidades hay de que ellos desnaturalicen ese conflicto a partir de imágenes que son muy cercanas a su realidad, a su cotidianidad? Acá es algo que les toca vivir a ellos como muy real, es el conflicto armado. Entonces, vemos que están llevando como un cadáver el ejército. Esta foto es de acá, le pusieron un explosivo al carro, mejor dicho, lo bombardearon al carro de la policía. Pero entonces, la idea con la dinámica es no explicarles, sino que ellos construyan la escena. Entonces, ¿quiénes están? ¿Quiénes son? Pues digamos, ¿qué actores hay? ¿Qué ven ahí? Y que empiecen a explicar quiénes son, qué pasó antes, cuáles fueron los causantes de ese conflicto, cuáles son las causas y finalmente cómo se puede resolver ese conflicto. Entonces, mira que hay diversidad de conflictos, desde uno escolar hasta un conflicto armado. Yo digo que el miedo es una barrera más que uno se pone. Entonces, si aunque así tengamos miedo, debemos como enfrentarnos y bueno, es algo más que voy a superar. Por lo que uno vive, uno como que aprende que yo no quiero pasar por estas cosas otra vez, ¿cierto? Mi familia fue desplazada, entonces a mí me tocó lo que era uno esconderse, lo que era uno saber que no puedo irme por allí porque, pues, peligro. Iba a ser reclutadas. Entonces, sí, por los grupos armados, porque junto a mi casa quedaba, como se dice, un batallón, se podía decir, era un barrio que el ejército lo tenía, pues, entonces era muy vulnerable ante las otras organizaciones. Muchos, aunque tienen la responsabilidad, no lo hacen. Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Porque es como darles una oportunidad a ellos de que hagan lo mismo que yo hago, de que se vean en sí reflejados, de que yo lo pueda hacer y ellos también. Luzana trabaja esta vez en Entornos Protectores, un programa de Antioquia la Más Educada, que busca que niños y jóvenes del departamento no ingresen a círculos de ilegalidad y violencia y se mantengan alejados de estos. Entonces, para poder construir primero qué fue lo que pasó ahí, como la historia, primero todos nos tenemos que escuchar para saber qué opinión tiene cada uno y mirar cuál es la más asertiva, como la que todos lleguen. Si todos piensan lo mismo, pues mejor. Se está castigando a la mujer. Se está castigando a la mujer. Todos se enfocan en que ella es una mujer, ¿cierto? Y que el marido es la que la está castigando. Pero, ¿por qué la está castigando? Todos pudieron hablar frente a frente recreando recuerdos y sensaciones que difícilmente pueden aflorar sin las censuras o los silencios del miedo. Machuca habló a través de estos jóvenes y de ellos depende una nueva historia. Puede ser que en estos momentos no cause nada, ¿cierto? En este instante, pero puede que con el paso de los días, con el paso de los años, esa persona algún día se acuerde de lo que yo una vez le dije y de lo que yo alguna vez hice por él. ¿Por qué irme de Segovia si es un lugar más en el cual puedo vivir? En otros sitios también se va a vivir la misma problemática o al peor o más leve que la que se vive acá. Pero si yo acá me formé y acá me realicé como persona, ¿por qué me debo de ir? A pesar de las dificultades que afectan a Segovia, Luzana quiere construir su vida en el territorio. Al regreso, veremos su viaje hasta Chile, donde disfrutó de su premio como Mujer Talento y donde aprendió que necesitaba conocer profundamente a su comunidad. Luzana, gracias al reconocimiento como Mujer Talento, viajó a conocer Chile. Mujer Talento, viajó a conocer Chile. y todo eso, pero nos dimos de cuenta de una vez que la cultura era totalmente diferente. Fuimos a ir a conocer muchos sitios como Rancagua, Viña del Mar, Viña del Mar, Valparaíso, estuvimos en Santiago. La mejor experiencia yo creo que fue en Viña del Mar y Valparaíso. Segovia ha sido la vitamina de mi vida. Segovia, aunque muchos no quisieran ir, muchos de los que estamos acá no nos quisiéramos ir. Así nadie quiera venir a Segovia, los que estamos acá nunca nos queremos ir. ¿Por qué? Pues yo soy una persona muy agradecida y Segovia a mí me ha dado todo. Este viaje al extranjero le hizo apreciar mucho más lo que tiene y como vigía del patrimonio, investiga sobre las comunidades indígenas del territorio, los emberachamí. Me da la responsabilidad de expresarme ante otras mujeres, de enseñarles que nosotras como mujeres debemos de tomarnos los ámbitos políticos, el ámbito social, el ámbito laboral, porque muchas mujeres se han quedado con esa mentalidad de que las mujeres son solo del hogar. Y hay otros ámbitos que no se han dedicado a explorar, que no han potenciado. Una mujer con talento como Luzana no se deja frustrar por la sensación de impotencia de su entorno, ni piensa en solucionar sus carencias olvidándose de los otros. Una mujer como ella sabe que el problema nos compromete a todos y quizá la solución siempre ha estado en nuestras manos. Si los hombres pueden, viendo que tienen los mismos sentidos que nosotros, ¿por qué nosotras no? Me da la responsabilidad de concientizar, de darme a conocer y de ponerme como ejemplo ante el departamento.